Ya estamos de vuelta queridos amigos y es momento de saludar a uno de nuestros grandes auspiciadores, me refiero a Santo Tomás. Se encuentra junto a nosotros Ana María Soto, ella es directora del área agropecuaria de dicha casa de estudio. ¿Cómo estás Ana María? Bienvenida. Muy bien, aquí estamos otra vez. Es cierto como él, parte de la casa. Como parte del inventario. Parte del inventario. No, pero es súper importante, nosotros felices que nos vengan a visitar, a visitarnos también de tu carrera, de la televisión, de las matrículas, de todo eso que tú nos informas. Sí, pues estamos a full todavía, bueno en realidad ya ha bajado un poquitito la ofrencia de alumnos, muchas carreras ya están al 100%, más del 100%, pero todavía llegan siempre alumnos que todavía están indecisos y van a pedir información de alguna carrera, y ahí estamos los jefes de carrera para orientarlo y para mostrarles el plan de estudio, explicarles en qué consiste la carrera. ¿Ya dieron a conocer resultados? Sí, sí, claro. Entonces esperamos también que estos días, por lo mismo momento, un poquitito más la cantidad de alumnos. Seguimos funcionando de lunes a viernes, continuado de las 9 de la mañana, hasta las 8 de la tarde, los sábados también. Estamos todos, no ha salido nadie de vacaciones todavía, en ambas C, sí, pero para concretar ya matrícula, los que ya están más decididos, y si quieren ir a matricularse tienen que estar acá en Gamedo, allá principalmente para ir a hacer algunas consultas más generales de alguna carrera. Están todavía todos trabajando, sindicatos sociales, están todos los, la gente que trabaja en admisión, los jefes de carrera, los coordinadores, director de carrera, estamos en eso, apoyando el proceso. Claro, considero que es un muy buen punto que se realiza en Santa Román, en el sentido de que uno puede acercarse a la empresa de estudio, a la sede, a obtener información, están los profesores, están los jefes de carrera también, alumnos a los cuales uno le puede consultar, para que lo orienten hacia donde más o menos puede ir su vocación, ¿cierto? Y bueno, además que los requisitos de Ana María son tener la licencia de enseñanza media, fotocopias que hay identidad por ambos lados, no es necesario el resultado de la PSU, si bien es cierto, para otros fines de algunos beneficios, pero en el fondo es solo eso. Entonces, ya como dices tú, hay muchas carreras que ya están prácticamente listas, entonces no hay que esperar mucho, hay que tomar la decisión lo antes posible y inscribirse. De hecho, hay varias carreras que ya, como te decía, están más del 100%, pensando que siempre hay un porcentaje de alumnos que a última hora decide cambiarse o no estudiar, entonces siempre matriculamos un porcentaje extra, pero hay carreras con cubo aún, o sea, incluida técnico-agrícola, que yo soy la directora. Técnico-agrícola es una carrera que tiene un comportamiento muy especial, como siempre la última carrera que llega a la meta. No sé, muchos de nuestros alumnos en este momento están trabajando. No, no, es que porque nuestros alumnos trabajan en esta época, en la parte agrícola, están a full en cosecha, muchos alumnos ellos mismos se apagan su carrera, entonces están generando sus recursos para venir, para matricularse, o de repente están trabajando en lugares que no les queda tan fácil llegar acá, aunque el horario es bien extendido, pero están muy cansados y se quieren descansar, entonces no vienen a matricularse ahora, y esperan cuando ya termina el periodo full de cosecha, y se vienen a matricularse. Nosotros tenemos un alto porcentaje de alumnos que se matricula a fines de febrero, incluso a principios de marzo. Las clases parten el 11 de marzo, entonces igual todavía hay tiempo para venir a matricularse, pero eso ha sido históricamente así. Yo sé que igual llegamos a la meta, nosotros en este último año estamos matriculando más de 50 alumnos, que para esta área es un número muy, muy bueno, porque nos permite trabajar perfectamente bien en lo que son las actividades en aula, en sala de clases, y nos permite dividir en dos grupos 25-25, para todo lo que son las actividades prácticas, que nosotros hacemos grupos más chiquititos, porque, más de lo que lo he comentado, nuestra carrera tiene un altísimo componente práctico, mucha salida de terreno, mucha salida a nuestros centros mostrativos, donde los alumnos van a ser ellos, van a ir a sembrar, a fertilizar, etc. Pero además vamos a otras empresas, a Huerto, a Pag, a quien que se yo, entonces ahí nunca nos reciben grupos grandes. Entonces, bueno, 50 es un múltiplo perfecto, 25-25. Y funciona bastante bien, y por otro lado tampoco es una gran cantidad de alumnos que digamos estamos saturando el mercado técnico-agrícola, no, para nada, la empleabilidad se mantenió sobre el 80%, 85%, así que estamos bien contentos. Y yo estoy tranquila, que los alumnos lleguen uno de a poquitito, no es una casa que llega masivamente y que llenemos la carrera de la vida, porque tiene un perfil distinto a los alumnos del área agrícola. Exactamente. ¿Cuánto es la duración de la carrera? La carrera son dos años y medio. Son dos años de asignaturas, terminando estos dos años, si el alumno aprobó toda su asignatura, se va a práctica. La práctica también es un poco diferente, y muchos de los alumnos en otras carreras las prácticas las hacen el quinto semestre, o sea, marzo, abril, mayo, del año que corresponda. Nosotros, nuestros alumnos, hacen práctica en el verano. Ellos terminan todos sus ramos, en diciembre terminan sus exámenes, y los que quieren es aprobar todo, y ojalá partir el tiro de la práctica, porque en esa época hay mucha demanda, hay muchas empresas para trabajar prácticas pagadas, entonces igual les conviene. Entonces ellos, fin de diciembre, enero, febrero, principio de marzo, ya están terminando. Ya están terminando la práctica, y ya están en proceso de prepararse para dar su examen. Igual tienen que dar un examen al final, examen de título, que lo pueden dar marzo, abril, entonces mucho antes de que termine el semestre formal, y ya pueden estar titulados. ¿Esta carrera sin parte no era diuna o pertinente? Es una carrera diurna, por lo mismo, por el tema de las actividades prácticas, no dan las horas para hacer tanto terreno, un día sábado a la mañana, como otras carreras que tienen jornada de pertinente, y hacen alguna actividad en los sábados, nosotros no podemos. O sea, nuestra carrera es de lunes a viernes, casi nunca lo hacemos venir los sábados, que es muy excepcional. Y las carreras son, en una jornada tienen todo lo que es en sala, laboratorio, y la jornada contraria, si tienen clase en la mañana, en la tarde, o al revés, lo que es salir de terreno, porque salir de terreno son varias horas, que lo que pueden hacer en dos horas. Así que es una carrera de entretenía, son alumnos que tienen un perfil muy simpático, son gente de terreno, gente proactiva, gente que les gusta estar al aire, un poquito desordenado por lo mío, porque no pueden estar tan tranquilos en la sala de clases. Pero ahí como hay escuelas de... No, y yo le hago clases a los alumnos también, pero ahí a los de primero sobre todo. Ellos, claro, ellos quieren salir, son muy buenos para conversar, pero es un grupo, son gente, la mayoría, no sé, el 90% son gente del campo. Nosotros tenemos la semana, perdón, hace un par de días tuvimos una actividad con los alumnos que ya estaban matriculados, los invitamos a todos los matriculados, llegaron siete, llegaron muchos, pero de los que llegaron en todo el campo, todos, excepto uno, todo bien en el campo, muchos tenían campos, su abuelito, no, yo trabajo con mi abuelito, yo trabajo con mi papá. Entonces, son alumnos que tienen el perfil y que les gusta, les gusta el terreno, les gusta salir, les gusta la naturaleza, y una carrera que se pasa bastante. en nuestras regiones, un alto porcentaje agrícola, así que obviamente, muy buena opción, hablaste un poco acerca de la empleabilidad, pero también se puede desplazar a hacer otras acciones de nuestro país, pueden hacer un gran independiente, en sus propios emprendimientos, campos laborales, muy grande, muy buena opción. Justamente, no los amantes, no tienen que seguir hasta acá, había agricultura, hoy en día, como Chile, y la carrera tiene esa formación que es general, o sea, nosotros pasamos, claro, le damos a esa sí a los cultivos de acá en la zona, por supuesto, los cultivos, pero todas las asignaturas tienen este componente genérico, entonces, si quieren ir a trabajar, a cultivar, a tomar, a limonadero, tienen las herramientas perfectamente, pueden trabajar con independientes, pueden trabajar en su propio campo, se dan muchas acciones laborales, y bueno, esa es una ventaja, tiene un peso mucho más alto que otras personas seguidas. seguimos con artes ganas, seguimos con artes ganas, y todo lo que vamos a hacer. en pausa comercial, volvemos enseguida, aquí, al próximo video.